DJ en Chicles 4 automáticos de masacres yo soy fanático Me acusan de lunático Un paso errático y dejo de ser simpático Aplico castigos básicos y matemáticos Con rimas más extensas que el océano atlántico Fantástico Si eres dueño de algo que yo era dueño Eso en mi ya no me quita el sueño Porque no es mi empeño Quedarme con una gata después de un dileleño Porque le enseño Que no hay taca más sabrosa que la de este bodyguard Hablen claro El primero que quiero en la guerra es a Fallo Si lo que canto es un mito Tú cuando cantas rimas con mi palo Haz nalgas de palo Te demuestro como estallo Charro no eres mi adversario Puercos mueren a diario You know, MC KCD tiene el flow I am the original Volmaro Rip up crazy desesperado Yo el polaco Bebe quiere que te enciende en tarima Con veinte mil rimas de agonía Yo, quien lo diría F*** a Baluchi Y su f***ing cabalogía No fío que perfil Mientras muchos hacen orgías Here we go Ok Yo, yo, yo Soy rey del flow Mi brume de maldad siempre está güey Y nunca es low Los ojos low Pero rematé a la baby chava Que muerto estaba Pero esta es mi machín Que el puerco rima con cava Lucha y matí guarde un estuche Con letras que te ponen a ser puche No hagas que enchufles Mis seis mil millones de porchos A tu mente Luego revientan tus sesos Por exceso De mi violento el proceso Atravieso Por el camino del niño travieso Que se entretene con gozos de corrupción Haciendo más de una canción Contra el que es peor No se atemoró Como lebregón Soy la más aterradora maldición Así que sopla fotos de mi nombre No hagan ya mención What is born A baby rat de gringo Los pondrá a brincar en mi infierno Como popcorn No se abochornan al coloque Convocan que se lo cao Como un solo toque El baby parece una party troque De gringos cuando pasen De ponerse a su toque Por eso digo Que no provoquen Que mi coño saque y los haga cantar A medianoche Ciérralo son bien Y solamente pide un deseo Porque el ritmo de poste Tenerse un zapapote Y esta noche No a mirar Somos poe Yeah, surprise Make the flow of hip hop DJ Dikki Mátalos sin the dead line Surprise Make the flow of hip hop Polacán Mátalos sin the dead line Surprise Make the flow of hip hop Cassidy Mátalos sin the dead line Surprise Make the flow of hip hop Mátalos Hop In the dead line Tenerse una saga contra ataque Mi lyric impacta como catas Para ver quien se propasa Y termina brincando con mi haga loco Flaco, pestoso, boca de pozo Vida esta guillao de chico fino Siendo sendón, drajoso Perro sanoso Tumba el frente peligroso Liricalmente puño a puño Fácilmente te destrozo Cara de topo No importa un blero Tu corillo Y ahora entiendo Porque las yales Que te llaman Zorrillo Y we go Mortan ser enfrente Al seje y diso Valente de villas Primeras que representan Puerto Rico Dicky Play that funky music For my lady Yo sigo matando Con el estilo que representa Desde los 80's Me fui al 3 Vuelve a la competencia Crazy Yo por supuesto Dejo los contrincantes Lazy Bajo mi puño Con la fuerza De una avalancha Dead line Este time Y tu te mueres En mi cancha Surprise Make the flow Of hip hop DJ Dicky Mátalos Sin the dead line Surprise Make the flow Of hip hop Polacán Mátalos Sin the dead line Surprise Make the flow Of hip hop Cassidy But I don't think The dead line Surprise Make the flow Of hip hop Yo Hop Hop Woo Señor Yari Ey Dead line In the dead line The hit line The hit line The hit line The hit line In the dead line The hit line Gracias.